A tres años de haber iniciado la actual administración de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la institución fortaleció el área educativa en las 12 divisiones académicas, además de lograr la estabilidad económica que tanto hacía falta para asegurar los pagos salariales y de prestaciones a sus trabajadores, afirmó el rector Guillermo Narvaez Osorio. Indicó que para culminar con la crisis financiera que tenía la OJAD y que provocaba marchas y movilizaciones de trabajadores por falta de pagos, se tuvo que aplicar un decreto de austeridad, ahorro y disciplina financiera, con el que se evitaron gastos superfluos y se regularon los tabuladores salariales que no existían, así como el año sabático y los incrementos salariales. Narvaez Osorio señaló que debido a la pandemia se tuvo que emigrar a las nuevas tecnologías, lo que ha propiciado que los jóvenes obtuvieran conocimientos necesarios y no perdieran el semestre, además que la OJAD fue reconocida con el primer lugar a nivel nacional en innovación tecnológica con el proyecto de aula híbrida y una mención especial con el aula virtual. Quiero decirte que hace tres años Tabasco era una de las 11 universidades del país que tenían el sello nada agradable de ser consideradas como universidades en crisis, porque no tenían a fines de año capacidad financiera para salir. Tabasco desde hace tres años ya no es una universidad en crisis. Entonces ese es el otro problema que nos enfrentamos y que no lo habíamos previsto nadie, fue el de la pandemia. Pero esto, esta conseja o este dicho, este concepto popular de que frente a la crisis no la veamos como tal, sino como una oportunidad, le permitió a la universidad avanzar en materia tecnológica, rápidamente migramos hacia la tecnología, hacia lo que se llama y hoy es el aula virtual UJAD a través de Microsoft Team, logramos equipar más de 200 de nuestras 300 aulas con esta tecnología. Explicó que el año pasado alumnos y maestros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco obtuvieron reconocimientos importantes, a tal grado que un estudiante de administración y otra de nanotecnología recibieron una beca para estudiar en Londres, Inglaterra. Creo que eso ha permitido que esos tres años hayamos podido transitar, primero recuperar la estabilidad financiera, recuperar la confianza, recuperar también la confianza de la sociedad. Yo creo y estoy convencido de que hoy la sociedad tabasqueña ve de mejor manera a la universidad que hace cuatro o cinco años. Puntualizó que para lograr esto es importante el apoyo del gobierno del estado, pues en solo cinco entidades federativas, incluidas Tabasco, las administraciones estatales aportan recursos en pari-paso con la Federación para el Sostenimiento de las Universidades Públicas. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.